si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica ahora sí ya que sabemos cómo crear nuestra clase vamos entonces a empezarla a dotar de métodos porque hasta ahora pues sólo creé mi clase y le puse una única variable una variable estática booleana inicialmente vamos a comenzar con el método constructor cuando yo creo una clase en este caso yo este ejemplo que hicimos esta clase hasta ahora yo no tengo un método constructor aquí entonces yo cuando la llame aquí el laptop como python vino para acá y él vio que no tiene un método constructor él genera un objeto por defecto él internamente ve que hasta no tiene método constructor entonces va a generar un objeto por defecto pero vamos a ver ya que es importante siempre tener el método constructor porque el método constructor es el que me va a decir cómo se va a construir ese objeto recordamos que teníamos allá el molde de la botella y la botella si yo no le digo nada pues entonces él me va a generar una botella transparente pero yo puedo decir ser ya más específico diciendo no quiero que me genere una botella que sea transparente con estos dibujos y no sé qué con esta capacidad entonces en el método constructor yo puedo definir cómo quiero crear ese objeto quien te habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y este es el canal de controlautomaticoeducacion.com y si deseas ver todos los vídeos del curso de python gratuitos que tenemos hasta esta fecha sólo le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que tengas acceso a todos los vídeos el método constructor entonces es el primer método que se ejecuta cuando inicializamos una clase automáticamente es decir que apenas usted la llama lo primero que hicimos aquí instanciamos el objeto él va a llamar el método constructor automáticamente usted no lo tiene que llamar nunca el método constructor y para eso debemos emplear la siguiente sintaxis underscore 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 init underscore underscore y aquí en paréntesis ya le pasamos los argumentos o parámetros de entrada para la generación del objeto que estamos creando él entonces en estos paréntesis va a recibir lo que son los atributos que son las variables que definen a los objetos de una clase junto con sus características nuevamente tenemos aquí la plantilla que hemos visto inicialmente miremos que es la palabra reservada class el nombre recuerden siempre letra mayúscula la primera el resto en minúscula dos puntos y mire que el primer método siempre será el método constructor todos los métodos siempre se definen con def y luego colocamos esta sintaxis guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo y entre paréntesis van todos los parámetros o los argumentos que nosotros necesitamos para construir nuestro objeto y ya adentro pues va a ir una expresión algo muy importante aquí es que en python siempre los métodos ubicados dentro de una clase mire que aquí tengo la clase y cada def en este caso sólo vemos dos def es decir que aquí hay sólo dos métodos que es un método recordemos el método es como una función solo que es como la función propia de la clase que para acceder a los métodos siempre utilizamos el dot notation nombre el objeto punto y el método en este caso mire que todos los métodos que yo haga dentro de una clase nosotros en python siempre por convención debemos comenzar obligatoriamente con el primer parámetro llamado self y luego los parámetros restantes que hagan falta para hacer o para construir lo que nosotros queramos construir bien sea en el método constructor o cualquier otro función o método dentro de la clase este primer parámetro es obligatorio porque él es el que hace una autorreferencia a la instancia eso lo vamos a explicar con más detalle pero antes que nada pues no es necesario que se llame self si usted quiere le puede poner otro nombre pepito pepita como sea pero siempre se opta por colocar self ah bueno aquí dice se puede colocar otro nombre si se desea pero por convención siempre se emplea la palabra self entonces self significa simplemente a sí mismo y ahí va a ser una variable muy útil para acceder a las propias variables de el objeto que estamos creando vamos a ver que el constructor va a ligar todas las variables a ese atributo self entonces para entenderlo mejor vamos a seguir utilizando nuestra clase laptop pero en este caso vamos ahora sí a construir nuestro método constructor este es nuestro tercer vídeo sobre programación orientada a objetos aquí en python y si no has tenido la posibilidad de ver los vídeos anteriores para que continúes viendo el desarrollo de este ejemplo que estamos trayendo de vídeos anteriores pues dale clic a esta tarjeta para que tengas acceso a nuestro primer vídeo de programación orientado a objetos entonces estábamos aquí habíamos creado entonces esta variable estática vamos a borrarla creo que no necesitamos vamos a crear ahora sí nuestro será nuestro método constructor les colocamos def entonces es underlas underscore underscore init underscore underscore abro y cierro paréntesis primer parámetro siempre para toda definición es self coma y ahora sí los parámetros que me hagan falta yo como puedo modelar por ejemplo un laptop o un computador portátil por ejemplo yo puedo decir que un computador portátil tiene una marca del hp toshiba samsung en fin cierto tiene una marca también podría definir un determinado procesador un core i5 core i6 core i3 una md tiene una memoria tiene un preguntemos a ese quedó borrado por ejemplo tiene ssd o disco duro démoslo así entonces mire que siempre va primero el self que ahora va a autorreferenciar la instancia recordemos que la instancia siempre es esto cuando nosotros creamos el objeto estamos instanciando entonces con self estamos autorreferenciando aquí que todo esto que voy a colocar aquí se venga para el objeto que se creó en este caso se le puso laptop sergi pero puede ser cualquier otro nombre aquí no se nos olvide los dos puntos ahora sí automáticamente lo que va a hacer aquí él va a entrar aquí al método constructor y él va a ver listo aquí tengo el self que es el autorreferenciador self en inglés es uno mismo así mismo entonces él aquí en self va a colocar como la lista de variables que va a utilizar toda la clase en todos los métodos entonces inicialmente necesitamos inicializar todas esas variables entonces llamamos self punto y aquí le podemos poner ya cuáles son las variables que va a tener su su laptop generalmente lo que uno hace es colocarle como las mismas variables que usted tiene aquí no es necesario ponerle el mismo nombre si quiere le pone otro nombre pero se va a ver que siempre por convención siempre casi que le ponen los mismos nombres que están en los argumentos de entrada entonces yo voy a decir bueno la primera variable que está en self la va a llamar marca que va a ser alusión a la marca del computador portátil y a eso asígnele lo que el usuario le haya metido aquí mira que estos argumentos de entrada son parámetros que el propio usuario ingresa entonces aquí le va a decir a bueno asígnele lo que el usuario le metió aquí le puse pues y el mismo nombre marca pero recuerda que no es necesario que dentro internamente pues la variable se llama igual entonces aquí ya coloque el primero vamos a colocar la segunda variable para que sea utilizado dentro de la clase le va a poner procesador asígnele lo que el procesador lo que el usuario le vaya a meter a usted aquí como procesador entonces ya ven más o menos como es por ejemplo memoria igual a memoria vea por ejemplo vamos a ponerle aquí como lo teníamos tiene has ssd vea que yo decidí que dentro de la clase pues se llama no se llamara igual sino que tuviera otro nombre y simplemente asígnele lo que el usuario le ingreso por parámetro entrada entonces aquí en el parámetro constructor mire que yo ya estoy construyendo mi primera laptop donde yo ya le estoy diciendo cuál es la marca cuál es su procesador cuál es su memoria cuál es la ssd y él internamente aquí en la clase en la clase laptop él va a ir tomando estas variables que usted llamó con self de a sí mismo entonces él ya va a conocer que todas estas variables están aquí pertenecen al acto y recuerden estas de aquí pertenecen como tales al al propio método con esto yo ya conseguí crear mi objeto entonces aquí vamos ahora sí donde estaba instanciando voy a ahorrar esto aquí mire que aquí yo había creado por ejemplo laptop 1 vemos el laptop 1 ahora sí como ya tiene método constructor ahora yo tengo que ingresar cómo es que yo quiero construir mi laptop porque ya tengo la plantilla lista que va a crearla aquí yo la voy a llamar voy a instanciar mi objeto la va a llamar laptop 1 como la instancia llamando nuevamente el nombre de mi clase que es la igual laptop con l mayúscula y aquí voy en este orden de aquí entonces primero va que la marca digamos que sea un del después va el procesador digamos que eso es un core i7 luego la memoria memoria ram digamos que tiene 16 de ram 16 gigas de ram y el ssd digamos que sí que él tiene ssd entonces mire que ya cree mi computador y mire que ya ese objeto pues ya está mucho mejor definido yo ya sé que pues para aparentemente es como un computador bueno entonces si yo le voy a ejecutar mire que me va a aparecer que este objeto fue creado y como mire que yo le di imprimir pues él aquí no tiene mucho que imprimir porque es una información de un montón de cosas él me está diciendo que eso es un objeto del tipo laptop mire como me lo marca es un objeto del tipo laptop porque es un objeto del tipo laptop porque viene de la clase laptop y me dice que ese objeto pues está almacenado en esta dirección de memoria sin embargo yo puedo mirar nuevamente pues las cosas que él tiene por ejemplo con el dot notation yo puedo acceder a la memoria entonces así yo lo voy a ejecutar podría ver que tiene 16 de memoria o si quiero acceder la marca con el dot notation obtengo la marca que es del y así sucesivamente mire que ya he creado ese objeto que tiene esto aquí vea todo eso son atributos o características que tiene ese objeto que lo definen oye te está gustando el contenido del canal entonces por qué no te suscribes ahí en el botón rojo básicamente lo que hicimos fue esto tenemos nuestra clase laptop tenemos nuestro método constructor recuerden método constructor siempre es con dos guiones bajos y dos guiones bajos el self que es obligatorio de ahí todos los parámetros de entrada este método constructor nuevamente se ejecuta automáticamente usted nunca lo tiene que llamar simplemente cuando usted instancia o crea su objeto él llama este método automáticamente y aquí simplemente lo que él hizo con esta línea que estamos instanciando el objeto lo que hizo fue bueno voy a crear aquí un objeto que será laptop 1 que es este de aquí y él sabe que en laptop 1 él mira los que tiene aquí en el self que pertenecen a la clase laptop con L mayúscula entonces él ve que aquí tiene una variable que se llama marca que lo ve aquí en self marca tiene otra que se llama procesador otra que se llama memoria y finalmente una aquí que es hash ssd entonces listo él ya sabe que cuando va a llamar ese método constructor a través de estos self él vio esas cuatro variables ahora sí va a comenzar a instanciar los parámetros de entrada que le ingresó el usuario entonces él va a mirar aquí en el self tiene aquí el self entonces va a tomar primero lo que el usuario le ingresó de primeras que era el del y él sabe que a esa entonces se la va a colocar a lo que es marca entonces en el self.marca queda marca que sería de él luego coge el core i7 la lleva a self y se la coloca a procesador y así sucesivamente va a ser el 16 lo mismo la llena aquí y a through la llena aquí entonces mire que aquí fue creado su objeto llamado laptop 1 que tiene sus diferentes atributos que ya identifican como tal mira que usted ya puede identificar muy bien ese computador bien ya sabe qué empresa lo desarrolla ve que tiene un buen procesador tiene una buena memoria y fuera de eso pues tiene ssd entonces ya es un computador que relativamente es muy rápido vamos entonces a hablar de esas instancias que recordemos que aquí es cuando estamos instanciando cuando es al momento de la creación del objeto mientras que la clase como la vemos aquí es un molde a los objetos creados que es esta botellita que tenemos aquí se les conoce como instancia entonces solamente recalcando esa definición de instancia miremos que cuando se crea una instancia se ejecuta automáticamente el método init y todos los métodos de una clase reciben siempre implícitamente como primer parámetro el self entonces vamos a ver que no solamente el constructor que acabamos de ver sino casi que todos los métodos dentro de la clase siempre el primer parámetro es ese self porque él necesita autorreferenciarse cuando se crean como tal los objetos dentro de la clase entonces instanciación no es más que cuando el objeto se crea en la memoria mientras se ejecuta el código vamos a bueno aquí ya vimos de todas maneras ya vimos esto que como ya hemos creado aquí laptop 1 usted podía acceder a la marca con el dot notation entonces podía ver la marca de él o el procesador era un core i7 y también si lo desea hay un este otro método que es oculto el dict él le va mostrando un diccionario con cada uno de los parámetros que tiene su laptop los atributos si te está gustando este contenido puedes considerar ser miembro de la sala de control de este canal si observas abajo al lado del botón de suscripción hay un botón que dice unirse si te unes tendrás unos beneficios extras por ser miembro de este canal sería guión bajo guión bajo tick que como yo descubro eso nuevamente utilizando la función dir que habíamos visto anteriormente si usted coloca dir va a ver que por ahí hay una función incluso si me devuelvo en la que teníamos con anterioridad miren que recuerdan que hasta la hemos colocado en el laptop que tenía el doc que era para la documentación miren acá el dict también que simplemente le pone como la información en diccionarios en el key y en el value entonces dict nuevamente como tiene dos underscores al inicio indica que es un método o es una función oculta que el propio python genera en la creación de este constructor que es interna como tal del propio lenguaje de programación si le voy a ejecutar ahí con dic mire que él lo que me va a hacer es tomarme todos los atributos y me los coloca en un diccionario me coloca marca que es este self de acá es un del procesador es un core i7 memoria es 16 acsd true es un diccionario porque está entre llaves y tiene aquí lo que es el key dos puntos el value solamente como para que ustedes lo tengan en cuenta que con dic también podrían ver como todos esos atributos que tiene ese objeto que hemos acabado de crear vamos a ver que adicionalmente yo también cuando creo mi método constructor muchas veces yo pueda cargar algunos atributos por defecto entonces en este caso yo me vengo aquí mire que aquí yo cuando creé el objeto laptop obligatoriamente yo tenía que ingresarle los cuatro atributos la marca el procesador memoria y si tenía ssd es porque aquí están los cuatro atributos de entrada si yo le quito uno pues por ejemplo le quito este el ssd y si yo me voy a ejecutar eso pues él me va a reclamar y me va a dar aquí un type error porque le está haciendo falta un atributo en el método constructor muchas veces yo puedo cargar algunos de sus parámetros por defecto digamos que en mi empresa en mi tienda donde yo vendo laptops pues yo vendo por defecto todos mis computadores con una memoria de 32 gigas y que todos mis laptops yo los vendo siempre con ssd true entonces mire que aquí dentro de el método constructor yo ya estoy colocando unos valores por defecto memoria en 32 y ssd en true entonces el usuario ya solamente sólo necesita cargar estos dos que sería la marca del procesador pero si el usuario quiere pues también puede modificar la memoria y también puede modificar aquí el ssd entonces mire que aquí inicialmente estaba en 16 aquí coloco por ejemplo voy a colocar por ejemplo false mire que aquí tengo coloque los cuatro parámetros o atributos de entrada y si yo le ejecuto mire que él modificó obviamente aquí el 16 le puso aquí memoria 16 y ssd no él no quería ssd quería un hd entonces colocó false pero como estos son atributos por defecto si yo no los coloco si únicamente coloco los dos obligatorios y le voy a ejecutar mire que él va a tomar aquí de una el valor por defecto que era 32 y el hash ssd true entonces de esa manera yo puedo ya predefinir alguno de los atributos dentro de mi método constructor ha llegado la hora de ver el reto de este vídeo vamos a realizar el reto de esta clase de programación orientada a objetos ya en el vídeo pasado habíamos creado nuestra primera clase que iba a modelar algún objeto en particular te había pedido que por ejemplo observarás alrededor de tu sala donde esté sentado y buscaras algún objeto que queremos modelar por programación orientada objeto podría ser por ejemplo un disco externo podría ser un monitor podría ser un teclado una mesa algo que nosotros pudiéramos modelar y si hasta este punto tú no hiciste el reto pasado pues puedes comenzar a hacerlo desde ya dado que comenzaremos a realizar varios retos de aquí para adelante basados en esa primera clase que estamos creando para este caso vamos a continuar entonces con esa clase que inicializamos en el vídeo anterior y vamos a crearle nuestro método constructor recordando siempre colocar el atributo self que es el autorreferenciador y también tenemos que pensar qué tipo de atributos de entrada debemos colocar en nuestro método constructor que sean referentes a esa clase del objeto que nosotros tenemos pensado por eso piensa que otros atributos pueden identificar de una mejor forma ese objeto que queremos modelar con también en el vídeo pasado se me olvidó recordártelo pero puedes también colocar los docs string de la clase porque siempre es importante que te acostumbres a documentar todo lo que programas en python porque posteriormente dentro de dos tres meses un año si vuelves a revisar aquella clase que has programado y no lo has documentado muy probablemente se te van a olvidar algunas lógicas una vez que hemos creado entonces nuestro método constructor en el principal vamos a instanciar dos objetos referentes a esa clase siempre dentro de el entry point o el punto de entrada y como nosotros estamos instanciando objetos ya sabemos que esto automáticamente lo que estamos haciendo es llamar el método constructor que aprendimos a hacer en este vídeo una vez finalices esto te pido que copies el código en los comentarios de este vídeo y por favor en la medida de lo posible trata de escoger un objeto diferente a los que ha escogido otros suscriptores del canal de controleros y controleras para que de esa manera practiques porque sabes que si no practicas no vas a aprender a programar especialmente este módulo importantísimo en la programación que es el POO cuando me dejes tu código te estaré dejando likes o corazones para saber que efectivamente estás aprendiendo con el curso de programación del canal de controlautomaticoeducacion.com suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo más sobre python te invito a que veas todo nuestro curso desde el primer episodio y que veas el siguiente vídeo enfocado a la programación orientada a objetos nos vemos entonces en nuestro próximo vídeo que estén muy bien hasta luego